¡Dame un ruido para FNA! ¡Contra Catcher E1! ¡Mamá, qué pato yo! ¡Echarse para atrás! 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 ¡Echarse para atrás, bro! Hay quien empieza 1 a 4 cuartas ¿Vale, Johnny? Tu no lo prestas No, cuidado ¡Dos! ¡Echarse para atrás! Mira ya, me dan el tiempo y te lo hago Te lo demuestro, tengo el nivel de simago Yo soy el campeón de este parque Tú pa' qué vienes, tienes todo el aspecto, ser el cardo Viene aspecto del cardo Y este viene aquí y viene arrasando Viene con el estilo lógico Viene con el traumatólogo, este del psicólogo No me duele lo que haces, nene Porque desde que entras perra eres un meque trepe A ti sí que te duele tu trauma Desde que sabes que tu madre ya no te quiere Habla que mi madre no me quiere Mira lo que le voy a enseñar a este nene Mira, este pavo me viene a vencer Este es un gallo, no es Carlos Avecreen No soy Carlos de Avecreen Pero viene bien saberlo, nene Tu madre no te quiere Te dice muchas veces, nene, lávate los dientes Mira, háblate los dientes Mira, y a este lo trabajo Me habla de los dientes y a este yo lo rajo Me habla de los dientes, ¿tá visto el de ese de abajo? ¿Qué me estás contando? Es fácil, ves, que si subo mi nivel eres un imbécil, men Tú me hablas a mí, cabronazo de mis dientes Y cabrón parece un zombi de que sale en Walking Dead Última Viene este pavo, viene pa' vencer Viene este pavo, es un poco me te prefer Viene en tu cara y este es un puto meme ¡Tiempo! ¡Rido! Durado 3, 2, 1 ¡Pasa Cache en el guay!